Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aún conservo algunas cosas que dejaste Y al mirarle siento que me parte el aire ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargadas? Y esas chalas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién toman el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo diablos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia No tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sobró las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargadas? Y esas chalas cada noche a la hora de la cena No lo sé ¿Con quién toman el café cada día de lluvia? Si termino en la locura será culpa tuya ¿Cómo diablos voy a hacer para ya no extrañarte? No lo sé Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mí mismo no te cuide cuando te tuve Le cerré las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba, te hacía llorar, fui cruel y despiadado Pero al final sobró las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Pues te fuiste para siempre de mi lado Pues te fuiste para siempre de mi lado